Chola, cuantana, mi chola, capullito de amaca Chola, cuantana, mi chola, capullito de amaca En ti canta, en ti ríe, la fuego ya no cae En ti canta, en ti ríe, la fuego ya no cae Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador Sonreírme, castañuela, en la voz del ronador Sonreírme, castañuela, en la voz del ronador Chola, cuantana, mi chola, capullito de amaca Chola, cuantana, mi chola, capullito de amaca En ti canta, en ti ríe, la fuego ya no cae En ti canta, en ti ríe, la fuego ya no cae Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador Sonreírme, castañuela, en la voz del ronador Sonreírme, castañuela, en la voz del ronador Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador Sonreírme, castañuela, en la voz del ronador Sonreírme, castañuela, en la voz del ronador Hasta allá, ya me cansé De soportar tus lindas mentiras Hasta aquí vas a llegar Ya tu jueguito se va a terminar Yo sé que tienes a otro Y a mí me tiene de juguete Yo sé que tienes a otro Y a mí me tiene de juguete Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser La tiene que pagar lo que me hiciste a mí La tiene que pagar lo que me hiciste a mí Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Ni que la de morir Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser Hasta allá, ya me cansé De soportar tus lindas mentiras Hasta aquí vas a llegar Ya tu jueguito se va a terminar Yo sé que tienes a otro Y a mí me tiene de juguete Yo sé que tienes a otro Y a mí me tiene de juguete Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser La tiene que pagar lo que me hiciste a mí La tiene que pagar lo que me hiciste a mí Ya no quiero tu amor Ni que la de morir Ya no quiero tu amor Ni que la de morir Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser Pasa de piquí Que su corazón no tiene compasión A este pobre ser Pasa de piquí Pasa de piquí Quiero pedir que vuelvas a mi lado No me desampares No me hagas sufrir Quiero pedir que vuelvas a mi lado No me desampares No me hagas sufrir Si acaso vuelves a seguiré contigo Gozando junto de nuestro vivir Gozando junto de nuestro vivir De mi vida que te estoy queriendo No me desampares No me hagas sufrir De mi vida que te estoy queriendo No me desampares No me hagas sufrir Yo manse a lo que te sigo esperando Correspondente de tu ingrato amor Apasionado yo ando buscando La aventura de tu corazón Quiero pedir que vuelvas a mi lado No me desampares No me hagas sufrir Quiero pedir que vuelvas a mi lado No me desampares No me hagas sufrir Si acaso vuelves a seguiré contigo Gozando junto de nuestro vivir Si acaso vuelves a seguiré contigo Gozando junto de nuestro vivir Por mi vida que te estoy queriendo No me desampares No me hagas sufrir Por mi vida que te estoy queriendo No me desampares No me hagas sufrir Si acaso vuelves a seguiré contigo Gozando junto de nuestro vivir Si acaso vuelves a seguiré contigo Gozando junto de nuestro vivir Por mi vida que te estoy queriendo No me desampares No me hagas sufrir Por mi vida que te estoy queriendo No me desampares No me hagas sufrir Soy del Carchi, tierra linda Tierra querida donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda Pueblito hermoso donde yo nací Todo preguntan por venir a verte Por conocerte hoy, tierra de amor Todo preguntan por venir a verte Por conocerte hoy, tierra de amor A esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Y este pedazo de suelo darchense Que no se iguala para Ecuador Y este pedazo de suelo darchense Que es un orgullo para Ecuador Soy del Carchi, tierra linda Pueblito hermoso donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda Pueblito hermoso donde yo nací Todo preguntan por venir a verte Por conocerte hoy, tierra de amor Todo preguntan por venir a verte Por conocerte hoy, tierra de amor A esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Son como flores sus lindas mujeres Son como flores sus lindas mujeres Y este pedazo de suelo darchense Que es un orgullo para Ecuador Y este pedazo de suelo darchense Que es un orgullo para Ecuador A esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres A esta tierra que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Y este pedazo de suelo darchense Que es un orgullo para Ecuador Y este pedazo de suelo darchense Que es un orgullo para Ecuador Y este pedazo de suelo